Muy bien compañeros, en este video vamos a ver las cadenas de Markov, cómo están compuestas, de qué se trata y para qué nos sirven. Las cadenas de Markov son una serie de eventos en la cual la probabilidad de que un evento suceda depende exclusivamente del evento inmediato anterior. Vamos a tener esta relación de dependencia de las probabilidades con respecto a un periodo y el periodo inmediato anterior. Estas nos sirven para el análisis de procesos estocásticos. Los eventos estocásticos son una sucesión de variables aleatorias cuya evolución depende de una tercera variable. Y vamos a utilizar las cadenas de Markov para el pronóstico, por ejemplo, de eventos climatológicos, también de cuestiones financieras. Igual lo podemos checar para la evolución de los mercados y muchas otras aplicaciones más que le vamos a dar a las cadenas de Markov. Y eso vamos a ver en los siguientes videos. Para las cadenas de Markov utilizamos algo que se llaman los diagramas de sucesión. Un diagrama de sucesión nos ejemplifica o nos representa la serie de eventos que comprenden nuestra cadena de Markov y la probabilidad de que el evento suceda. Por ejemplo, podríamos tener el evento A y el evento B. Y vamos a hacer nuestro diagrama de sucesión de la siguiente forma. Supongamos que me encuentro en el evento A, la probabilidad de que para el siguiente periodo vuelva a dar A y ponemos un lazo que regresa a sí mismo. Y vamos a suponer que tengo una probabilidad de 0.2. Entonces, dado que estoy en A, la probabilidad de que para el siguiente periodo esté de nueva cuenta en A es de 0.2. Eso quiere decir que para el siguiente periodo la probabilidad de ir de A hasta B sería de 0.8. Recordemos que la suma de las probabilidades siempre nos da 1. Ahora, supongamos que la probabilidad de estar en B y continuar en B para el siguiente periodo sea de 0.6, por lo que la probabilidad de ir de B a A para el siguiente periodo sería de 0.4. Y este sería nuestro diagrama de sucesión de nuestra cadena de Markov. Esta es una cadena de Markov representada en forma de diagrama. Las cadenas de Markov las podemos representar en forma matricial y lo vamos a escribir como un sistema de ecuaciones en diferencia. En donde X, vamos a poner X en el periodo T más 1, o sea, el siguiente periodo, X es mi variable, va a ser igual a P, que es la matriz de transición, que multiplica a X por el periodo anterior, o sea, X en el periodo T. De modo que si yo quisiera saber, por ejemplo, X en el periodo 2, bueno, vamos a poner X en el periodo 1, pues el valor de las variables en el periodo 1 es igual a la matriz de transición por X en el periodo 0. Y vean que este es el más 1, pues este es el 0. Si yo quisiera saber el periodo 2, entonces yo tendría la matriz de probabilidades por X en el periodo 1, X en el periodo 3 sería la matriz de probabilidades por X en el periodo 2. Pero esta relación, esta vinculación no me conviene mucho, porque para que yo sepa, por ejemplo, X en un periodo T, yo tendría que saber, pues justamente esto que tengo aquí, ¿no? X en el T menos 1, o sea, 1 anterior. Y si yo desconozco el 1 anterior, tendría que primero calcular este, luego este, luego esto, luego esto, y así. Y eso sería muy complicado. Entonces, para que nosotros podamos hacer una generalización, vamos a sustituir este valor acá. Vean que X1 es igual a P por X0. Entonces, al momento de sustituirlo acá, me queda esta P por la P por X0. Lo que me da P por P, P cuadrada, que acuérdense que es la matriz de probabilidades, por X0. Ahora ya tengo una relación de X2 con respecto a X0, que vamos a sustituir aquí, y vamos a poner la P que ya estaba, por la X2, que es una P cuadrada por X0, que me da una P cubo por X0, que sería un vector de condiciones iniciales. Bueno, pues entonces resulta que si yo quiero saber X en el periodo T más 1, yo lo único que necesito hacer es la P elevarlo a T más 1, vean que si aquí está a las 3, pues a la 3, entonces T más 1, por el vector de condiciones iniciales. Y de esa manera nosotros vamos a resolver o vamos a poder pronosticar a partir de nuestras cadenas de Markov el valor que nosotros queramos, o sea, en el periodo que nosotros deseemos. Vamos a hacer ejercicios en los siguientes videos. Nos vemos. Bye.